Marta Erika Alonso de Moreno Valle, presidenta del patronato del sistema estatal DIF, inauguró el simposium de los lazos en la familia trascenden en la vida, donde refrendó su compromiso para diseñar nuevos y mejores programas para el fortalecimiento de la familia. Destacó que en lo que va del año ha recibido 17.500 reportes de violencia familiar. Estoy segura que con las conferencias los lazos en familia trascienden en la vida, la familia como semillero de valores sociales e identidad familiar y comunitaria nos permitirá enseñar a los asistentes una mejor forma de relacionarse en familia, pero sobre todo nos dará la oportunidad de educar para preservar la paz desde el interior de los hogares, lo cual se reflejará en la formación de mejores personas y por ende, como lo decía, en una mejor sociedad. Felicito a todos los participantes en este congreso. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.